Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Estamos en Control Máster de Emisión con la asistencia de Daniela Salcedo, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, Carlos Bedoya, Jorge Torres, Paola Rincón, Neydis Rincón, Nicole Chacón, Juan Diego Rojas, está también Julián Pacheco y todo un equipo de profesionales listos para emitirle y transmitirle por todos los grupos y las redes sociales. José Velázquez Pereira está en la dirección de este noticiero. Son las nueve de la noche, un minuto y aquí están las noticias en titulares. Pasó. En Bogotá, así fue como estos ratas se enfrentaron en una balacera, el que se ve como de blanco dispara, dispara, dispara en el piso y los otros también le siguen disparando. Eso se da por una disputa entre bandas rivales que son de ratas del microtráfico de la banda Los Creepy. En Bucaramanga, dos ratas de 36 y de 37 años en moto atracaron una vivienda, intimidaron y amortizaron a dos mujeres para robarlas, pero gracias a la alerta de la comunidad, la policía evitó el robo y los capturaron. Son tapuercos que le habían robado hasta los hilos dentales a las chicas. O sea, ¿cuál de los dos es la loca? O las dos. En Malambo, departamento del Atlántico. Así es, como dos delincuentes entran a atracar, se me olvidó que hubiera colocado ese no, el video, colóqueme el otro ese, precisamente donde está aparentemente dos muchachos, un muchacho y una muchacha en un, ¿cómo se llama?, en un efetti, que también es como una tienda de diversiones, y otro muchacho que está hablando por celular, cuando de pronto va a entrar, sigue adelante los 10 segundos casi hasta la mitad, ahí entraron dos delincuentes, los amordazan y uno entra con una porra, y empieza a romper el vidrio del efetti, hasta que para meterse y lograr sacar el producido del día. En Bogotá, la policía capturó, perdón, esto es en Bucaramanga, sí, la policía capturó a estos cuatro, tres apartamenteros, dos estaban adentro de un apartamento, habían forzado la chapa, las cerraduras de la puerta, la habían dañado, mientras otro que estaba de campanero afuera, la comunidad avisó y los capturó la policía y ahora todos para la cárcel, por ratas. En Bogotá, la policía capturó a tres ratas cuando estaban destruyendo un cajero automático para robarlo y adivinen qué, los tres son venezolanos. En San Gil. Aquí se ve como una ambulancia de Cismedic, 25-7, le pega o adelanta a una ambulancia del cuerpo de bomberos y es en ese momento cuando la ambulancia del cuerpo de bomberos de San Gil, que iba a cubrir un accidente, le pega por detrás porque el otro se le metió a la brava y este terminó volcando la ambulancia, todo por la guerra del centavo de los malditos carroñeros de las empresas privadas, mientras que los bomberos estaban cumpliendo con su función. En Medellín, así es como el bloque de reserva activa de Antioquia-Bran, se suma a la iniciativa de los ciudadanos con chalecos amarillos para preservar el orden durante el paro del 21 de noviembre y reivindicar el derecho a la ilegítima defensa en una nota que le envían al presidente Duque y al ministro de Defensa para que los proteja a ellos en contra de todos esos delincuentes. En Florida Blanca, escuchemos lo que dicen aquí primero y luego les voy a decir qué. Escuchen lo que en su ignorancia dice esta persona que sin conocer las leyes se atreve a opinar diciendo que es un puesto de control ilegal el que realiza la policía. Me imagino que ese después es uno de los ciudadanos que critican a la policía porque no hacen puestos de control para evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas. En Suratá, Santander, escuché lo que dicen los campesinos a los estudiantes, dos de ellos que resultaron heridos durante una marcha que estaban realizando. Primero escuché a los estudiantes y ahora van a volver a escuchar a los campesinos. Los comuneros de la Universidad Industrial de Santander y demás universidades de Bucaramanga salimos el día de ayer desde la sede central de nuestra alma mater. Y ahora escuchen lo que les dicen los campesinos a los estudiantes que se atreven a ir al territorio a molestar a la gente que está trabajando. Estudiantes que son vagos y que así no se salve el agua. El agua se salva es no destruyendo, no dañando la naturaleza, no contaminando y más bien ayudándole a los campesinos, que los campesinos sí siembran, cosechan, pero ¿qué hacen los estudiantes para reclamarle a los campesinos? ¿Con qué razón? En Bucaramanga, atascado en las escaleras eléctricas del centro comercial de Cacique, quedó un niño al que gracias a Dios le pudieron salvar el piececito después de que quedó atrapado en una de esas escaleras eléctricas y que no tuvo consecuencias de gravedad. Aquí unas ratas, compadre, unas ratas cogieron y le oyeron a la policía. En Bucaramanga, este par de fleteros de ratas, los venía persiguiendo la policía y los traía encañonados con las motos. Los tenían cerquita porque al parecer habían cometido un fleteo en la zona del cabecera. Lo habían reportado a la comunidad. Los policías les decían, ¡alto, alto! Y cuando, pero los policías no les disparaban, pero cuando uno de los delincuentes, el de camisa de cuadros que está en el piso, el de rojo, manejaba la moto, la ñere X, este intentó meter la mano al cinto, aparentemente para coger un arma, fue ahí donde los policías se le abalanzaron, lo tumbaron y le cayeron encima para darle lo suyo, capturarlo, pero no fueron capaces de contener a los energúmenos motociclistas y otros ciudadanos que los venían persiguiendo también y les dieron un tratamiento comunitario regenerativo. En Bucaramanga. ¿Cómo ven este accidente que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo notaron? Pasa en otro video entonces. Este accidente que ocurrió en la Ciudadela Real de Minas. En donde una mujer borracha que iba en su carro con otra muchacha atropelló y mató a Jorge Villamizar, un fiel esposo que esperaba a su esposa que trabajaba vendiendo chance en la Ciudadela. Y mientras la esperaba llegó en la moto, pero la vieja que aparentemente iba manejando la camioneta iba borracha y se voló del lugar de los hechos y apareció otra familia con otra persona que se hizo pasar como la conductora. Pues ojalá todos los capturen y vayan a la cárcel por sinvergüenzas. En Quilardó, Tocayma, Bogotá. ¿Cómo ven estos dos conductores de la empresa Flota San Vicente? Que ponen en riesgo a sus pasajeros y a otras personas que transitan sobre la vía todo por la maldita guerra del centavo. En Quilón, dos ratas llegaron el viernes al mediodía a un fruber del barrio Los Cámbulos en una moto. Uno se queda afuera con la línea del fruber cotizando aparentemente disquelo de un mute. Mientras que otro intenta revisar qué se puede robar y al final cuando se dio cuenta que lo estaban grabando las cámaras de seguridad, se hace loco de que estaba mirando los helados. En esta ocasión tenemos nuestras unidades de infancia y adolescencia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la desarticulación de la banda Los Tocos, logramos la captura de 10 personas. En Cali, la policía capturó a las dos pequeñas ratas de la banda Los Tocos que vendían vicios en los alrededores de colegios y centros deportivos del barrio San Luis II. ¿Por qué los llamaban Los Tocos? Porque sencillamente hacían huecos en la tierra, en las paredes para camuflar la droga y así disque no ser detectados por la policía. Pero los policías se infiltraron y se dieron cuenta cómo es que estaban haciendo de las suyas. En Bucaramanga, miren este video, esta es la misma banda de ratas que está robando en varias ferreterías y otros negocios, en donde aparentemente llegan disque con ganas de comprar mientras una de las viejas intenta distraer a los vendedores. Y es en ese momento, cuando el que aparentemente lleva una bolsita azul con un juego de pañales, no es sino una cosa hueca, que ya miró qué se va a robar y que lo más fácil es un rollo de cable que está ahí al frente de ellos, pero no se lo han podido robar porque las viejas no han podido distraer a los vendedores que están en el mostrador, hasta que por fin, al final del video se van a dar cuenta cómo es que se lo roban. En Ocaña, habitantes de esta ciudad marcharon para protestar contra la inseguridad de que están siendo víctimas todos los habitantes de la capital de Los Caro, debido a la gran cantidad de venezolanos que están llegando y que están cometiendo delitos, y en donde algunos inclusive han sido reclutados por los grupos armados ilegales, venezolanos que llegaron a hacer daño a este país y a dañar a los que vienen a hacer el bien, a los que vienen a huirle a la dictadura a buscar comida para sus familias y con qué mandarles el dinero para sus necesidades básicas. En Florida Blanca, aquí vamos a ver cómo unos habitantes del barrio Enardecidos, en el barrio Villabel, persiguieron a un delincuente que se acababa de atracar a una señora. La comunidad y la seguridad lo siguieron hasta que lograron capturarlos y darles un buen tratamiento regenerativo. En la parada Villa del Rosario, norte de Santander al lado del puente internacional, este es el momento en que un delincuente venezolano, un rata, se hace loco que llega con una caja y cuando ve que le hagan el papayazo del celular sobre el negocio, a pesar de que el vivir brindado metió la mano y facilito, se lo llevó. En Colombia, yo construyo, yo sumo, yo trabajo, yo quiero a Colombia, porque es el futuro de todos y no de unos terroristas o capuchos que el 21 de noviembre anunciaron que iban a acabar hasta con la propiedad privada. En la Óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica con FIORN. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día que les hemos presentado en titulares. Aquí vamos a ver esta noticia. Miren este video, mejor dicho. Este video ocurrió en la localidad de Uriurie. Párenlo ahí un momentico, párenlo ahí. O échelo para atrás o a través desde el comienzo y lo para. Bueno, párenlo ahí. Aquí se ve cómo viene uno de calzón blanco y atrás viene con otro de gorrita. Y los dos, todos son delincuentes de bandas de ratas que se disputan el control de microtráfico en esa localidad del barrio Uribe Uribe, o la localidad de Uribe Uribe, de los barrios unidos en Bogotá. Ahora vamos a ver lo siguiente. Cómo de un momento a otro pare ahí. Viene apareciendo un muchacho de la bandita esa y cae al piso porque le disparan y le dan un balazo en una pierna. Herido, saca el revólver. Y miren lo que va a hacer, cómo le responde a los demás delincuentes. Entre todos, empiezan a darle bala a este muchacho que va a decir que es de una banda rival. El muchacho se defendió y varios y vinieron a darle todos igual armados. Se intentaron cascarlo, pero este se paró chengueando y es cuando los otros se regresan para mirar cómo lo pueden hacer. Señor mayor comandante de esa localidad, de ese distrito de policía, ¿qué fue lo que ocurrió y cuántas capturas se dieron en esta localidad? En los sectores, en el barrio El Portal, en el barrio El Danubio y en el barrio La Paz. De este desarrollo, de esa articulación, ¿cuántas personas tienen capturadas? Esta operación se llevó a cabo y se desarrolló por medio de la policía judicial La Sijín, en el cual se capturaron tres personas. Estas tres personas que se capturaron tenían una serie de venían intimidando a la comunidad de estos tres barrios que acabé de denunciar y de igual manera también entornos escolares. Venían intimidando a las personas, diciéndoles que si no les compraban, de igual manera si no consumían los estupefacientes que ellos apasionadamente estaban extendiendo, cogían y las hacían sus víctimas y además de eso cometían hechos de fatalidades. A estas tres personas se les imputan los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico y porte de estupefacientes y también tráfico y portes de armas de fuego. ¿Las recomendaciones de esos, Magui? Recomendaciones en especial para los padres, que no dejen los hijos solos, que no los abandonen, sino todo lo contrario. Que hagan un acompañamiento a los niños, niños, niñas y adolescentes que sean guiados por los padres y de igual manera que venga a Cua y los lleven a los entornos escolares y a los parques también de la localidad de Rafael Uribe Uribe para que ellos estén plenamente seguros y confiados también de su policía. En la localidad de Uribe Uribe, en Bogotá, es muy bien por el trabajo que hizo la Policía Nacional en capturar todas esas bandas de delincuentes que ya han varias oportunidades y habían enfrentado y habían puesto en riesgo a la misma comunidad que lamentablemente es la que paga los platos rotos siempre que hay algún tipo de estas amenazas. Vamos con más noticias. Mire este video, señor, bueno, no tenemos el full del general Vázquez Prada, pero este video, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es el momento en que presentan a dos delincuentes, dos ratas que estaban atracando a unas muchachas en el centro de Bucaramanga. Mírenlo, con una pistola y con una motocicleta que les controlaron y que le van a perder también le habían robado las prendas de vestir, les habían robado joyas, les habían robado los celulares y electrodomésticos y otras cosas que tenían las muchachas. Estos delincuentes además son tan puercos y espero que en la cárcel modelo los reciban como deben recibir a todos los violadores que hasta los hilos dentales, lo que pasa es que la policía no los puso ahí en la mesa para no revictivizar a las muchachas, pero los puercos estos se robaron hasta los cucos y yo creo que con rayas se los llevaron también, ¿no? Se robaron los cucos de las muchachas. ¿Cuál será el gay de los dos o los dos son así de locas? Que por esta razón es que deben darle un buen recibimiento, mis amigos ahí en la Modelo, Mackenzie y los demás amigos que a esta hora están sintonizando los saludos en todos los patios de la cárcel modelo de Bucaramanga, donde tenemos gran cantidad de amigos que permanentemente están en la sintonía de impacto. Muchas gracias a todos ellos por todo ese trabajo que están realizando con nosotros. Vamos con noticias. A ver, voy a saludar a mi amigo Timo León Soledazo Escún. Policía en uso de buen retiro, que está en la sintonía. Muchas gracias. A Timo León, también a Cecilia Soledad, a la profesora Celina y al profesor Jesús Sánchez, que están en recuperación aquí en Bucaramanga. También saludo para Juan Pablo Soledad Sánchez, Sánchez Soledad, que nos está sintonizando. Creo que es en el barrio El Porvenir. Un placer haberlo saludado. Qué bonito parque tienen allá, pero qué feo que hay gente tan cochina. Es un parque con muchos árboles ahí en el barrio El Porvenir. Muy bonita la salameda, las avenidas que tienen, pero hay gente tan cochina que tienen ese parque de botadero de botellas, papeles, empaques de chitos, de dulces, de cigarrillos. Oiga, qué gente tan desordenada. Por Dios, no cuidan. Y hay muchos que, inclusive, en los caminos donde caminan, popó de perro. Por Dios, ¿qué es eso? Hay gente sacando perros. Si sacan al perro del parque, por lo menos lleven la bolsita, pero hay gente que lo suelta y se paran en una esquina a mirar. Y después llaman al perro, después de que el perro hizo, pero no salen a recoger lo que hicieron las mascotas. Por eso deben, ojalá, grabar videos y judicializarlos y meterles la multa del código de policía para que aprendan a hacer puercos, toda esa cantidad de gente que como que no se valore y no respeta a los demás vecinos. Noticias. El Malambo, Departamento del Atlántico. Mire este atraco que ocurrió. Este es el video primero. Listo, ahí llegan un muchachito y una muchachita así toda pitañingas, bien, con gorra, bacano, ñero. Y mire, ese negocio aparentemente, o bueno, es una, es una defective. Tienen una, ¿cómo se llama? Una biselánea. Mire lo que va a aparecer. Una persona está conociendo un giro. Vea, ese tipo llega y mete a otros dos allá adelante con un revólver que lleva en la mano. La señora esconde el revólver, el otro tipo llega con una porra y con el bolso, saca a la gente de para atrás, hace parar a la gente, a los muchachos para que salgan y son tan torpes que el rata que está ahí, vea, dejó salir a los muchachos, los dejó ir. Los dejó ir, vea, y mientras el otro empieza a darle porra, 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 al, ¿cómo se llama? Bueno, al, 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 al video de seguridad. Y aunque le seguía dando, mire, mire, en el otro video, vea, cuando le pega la muchacha sale corriendo y arranca. No cerró nada, no guardó nada. Lo cierto es que los sujetos ya sabían que estaba cargado, que habían hecho una cantidad de, 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 de giros y que habían ido, iban a recibir otra plata grande. Entonces empezaron a darle porra y partieron todos esos vidrios. Y fue así como de inmediato acabaron prácticamente con el negocio. Ahora vamos a ver el otro video. El primer video que es el último que vamos a presentar. ¿Cuál es? En donde se ve como desde afuera aparentemente empiezan en la calle, llega una moto, pero esa es la moto de un rata. Así que llega y está campaneando ya los otros ratas se habían bajado. Ese es un rata que está de campanero. Ese es uno. Ahora se van a dar cuenta qué más aparece. Listo, sigue, sigue, cinco ahí, bueno. Déjenmelo, ahí que ahí viene el rata que viene a pie. Uno de los ratas aparentemente viene a pie y el otro también viene más atrás a pie. ¿Se acuerdan? El de azul, ese de uso azul, ese uno que lleva el revólver. El que entra y una vez se mete la mano al cinto. Y el otro que trae un bolso, ese gordo bucho de arepa que llega ahí, véalo. Entra y entre los dos cometieron el delito. Cometieron el delito y al final del video, pónganmelo un poco más adelante, más adelante, más adelante, ahí, ya cuando empiezan a salir los delincuentes. Ahí está China Daniela, también ya está volviendo una trucha para eso. Empiezan con el bolso a mirar en qué momento le aparecen los ratas, ya cuando el de la moto de la derecha está parqueado allá detrás del carro que se está dando cuenta. Y el otro, la moto está ahí atrás, listo, se sube y en una vez aparece la otra moto para llevarse la otra rata. Eso fue en Malambo, departamento del Atlántico, donde este par de ratas atracaron ese FETI y le robaron lo que tenía de producido del día, ese punto de recaudo o de venta de FETI. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bogotá. Ya, ah bueno, ya a esos delincuentes ya los habían capturado, ¿no? En, ah perdón, ah bueno, vamos con la cuatro. La policía capturó tres apartamenteros, tres apartamenteros que estaban robando en el norte de la ciudad en un apartamento que estaba vacío. Ya sabían que a esa hora no había nadie, entraron, violaron las cerraduras y otro campanero, otro que habían dejado fuera, otro de los ratas, estaba de campanero. La comunidad se dio cuenta de los apartamentos vecinos, enseguida llamaron a la policía y en una rápida reacción la policía encontró a los dos ratas cuchos, estos dos ratas viejas que ya habían enviado todas las herramientas de empatecadoras, destornilladores, navajas, hombres solos, todo para lo que habían forzado las cerraduras y habían violentado las puertas, hasta las habitaciones, la puerta de la entrada principal y cascareros, vea, porque se robaron fue lociones, seguro no era chucha, eso no era, está lo riendo horrible porque lo que más se ve es que se roban es perfumes y otros, pero ya no se habían logrado bajar los televisores cuando ya la comunidad se dio cuenta de todo lo que estaban robando. Escuchemos. En el área metropolitana de Bucaramanga nuestras patrullas de policía capturaron a 62 delincuentes, la gran mayoría en flagrancia por delitos relacionados con fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, porte de armas de juego, lesiones personales, hurto agravado y calificado y hasta homicidio. Es así como en el marco de la ofensiva Todos contra el Hurto en el centro de la ciudad de Bucaramanga, nuestros uniformados de policía respondiendo a un llamado oportuno de la ciudadanía al número de emergencia, estos a partir de un plan candado logran capturar a dos delincuentes que emprendían la huida luego de haber amordazado y hurtado los elementos al interior de un apartamento a dos mujeres. En el procedimiento de captura en flagrancia se incauta un arma, se inmoviliza una motocicleta y se recuperan todos los elementos hurtados. Estos delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía a quienes se les imputaron los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y hurto agravado y calificado. En contra de esto se determinó medida de aseguramiento. En otro procedimiento, al norte de la ciudad de Bucaramanga y a partir de la cooperación de las redes de participación cívica, nuestras patrullas de policía capturan en flagrancia al interior de una vivienda a dos delincuentes quienes se encontraban cometiendo un hurto. De la misma forma, al exterior capturan a otro hombre al interior de un vehículo quien los esperaba para emprender la huida. Esta actuación policial impidió de que se cometiera un hurto a una vivienda, por eso es que hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que cuando van a salir de sus viviendas las recomienden de personas de entera confianza y que en ningún momento realicen comentarios o difundan sus agendas personales. Bueno, muy bien, saludos general Vázquez Prada. Rosalba Romero Martínez está en la sintonía en este momento. Lo mismo John Jairo Cala León que está compartiendo. Ale Rueda de Giovanni, también Daniel Felipe Alvarado de Lázquez, Raúl Darío Isá Sánchez. Todos los que están compartiendo. Alivio Mantilla, presidente de los renegados. Ay, alivio, discúlpeme señor presidente, se me olvidó bajar el video en donde los renegados, todo lo que lo anuncié toda la semana, de que los renegados iban a hacer una obra social, de que los renegados se hicieron cuando lo pasé el viernes. Y se me olvidó bajar el video, presidente, prometo que mañana se lo paso, en donde ustedes hicieron una bonita obra social para una niña que quería celebrar los 15 años con sus amiguitas a bordo de una motocicleta Harley Davidson de alto cilindraje. Pues Alivio Mantilla, presidente de los renegados, Julián Pacheco, Carrero, Aldemar, bueno, todos los renegados, no nombro ninguno más porque no se me quede ninguno. Pero todos salieron con sus motos, llevaron a todas las niñas de ese barrio, las complacieron a las amiguitas de ella. ¡Qué bien! Saludo para Pablo Coronel, para Yuyis, que también está en la sintonía. ¿Yuyis qué? Ay, Yuyis, Férez Yuyis, que me perdió. Lorenzo Bautista, mi amigo José, mi amigo Lorenzo Bautista, el tío. Lo mismo que la tía Ligopita, como le dice el tío, a Wilson Portillo Amaya, Wilson Blanco Arias, también William Blanco Arias, está en la sintonía. Zaira Flores, Toño Vargas, Sergio Andrés Silva. Zaira Flores dice, necesitamos la ayuda del general Aske, por la hora de la Foscal, ya han robado varias compañeras, dos hombres en moto con pistolas, nos quitan los bolsos, por favor, ayúdenos. Wilson Portillo Amaya, Lorenzo Bautista, que dice Dios lo bendiga. También está Emiliano León Plata. Primo Cáceres, ah, Juan David, Juan David Bautista Gómez, que está en la sintonía. Primo Cáceres, desde la Esperanza 2. Bueno, y todos los amigos que siguen compartiendo. Es importante que compartan. Si no compartan, a mí me da pena, pero no lo voy a poder saludar. Lo importante es que ustedes compartan, por favor, impacto. Y ahí sí me hacen más feliz, porque definitivamente necesitamos es que compartan, que le dé compartir y compartir. Vamos con esta otra noticia. Noticia que es, nos están viendo por el canal 930 de Claro, ¿no? Y por el canal 39 de UNE, el canal 62 de Tigo UNE, por los sistemas de televisión comunitaria. Agustina Ayala, con cable éxito en Lebrija, nos están viendo por el canal 73, lo mismo que en el centro de Bucaramanga, en el norte y en Río Negro, Santander. Noticias. En Bogotá la policía capturó estos tres ratas. ¿Qué hicieron estos tres ratas? Y adivinen de qué nacionalidad son. Son venezolanos. Todos estaban destruyendo un cajero automático para sacarle la plata en la localidad de Chapinero cuando la misma comunidad se dio cuenta, alertó a la policía, llegó la policía y los capturó. Esto ocurrió el pasado fin de semana y fueron sorprendidos por parte de los uniformados. Hombre, qué lástima. ¿Sabe qué es lo malo? Que todos estos venezolanos ni siquiera los están expulsando del país y ni siquiera los están metiendo en la cárcel. Dios mío, ¿qué está pasando? En cambio, un pobre colombiano que no ha cometido ningún delito, le llega a pegar un rata de estos y ahí sí se lo lleva la justicia en los cachos. Aprovecha la gran cambiatón en Santanderiana de Cascos, Ford Plus y Chipichape del 14 al 18 de noviembre. Ven y reclama un bono con su casco no certificado y llévate uno certificado solo aquí. En Santanderiana de Cascos, Ford Plus y Chipichape. Recibimos todas las tarjetas. Para más televidentes, ya saben, Carrera 18, calle 48, va a llover esta noche. Si el pronóstico se cumple con otra cosa diferente, dice Dios, esta noche va a llover y estos días va a llover también. Entonces hay que comprarle el impermeable en Santanderiana de Cascos. Hay impermeables hasta de 5 mil pesos, de 7 mil en adelante. Imagínese usted, depende de la calidad de lo que usted quiere que le dure. Pero hay que dejar esa pendeja de estar descampando bajo los puentes y armar trancones en la autopista. Noticias. Ah, voy ahora a saludar a otros televidentes. Esan Gil, una ambulancia de cuerpo de bomberos se fue a atender un accidente y cuando en el momento que iba a atender el accidente se dieron cuenta los de otra ambulancia y de otra empresa que como siempre los de la ambulancia de un carroñero de Sismedi 25-7. ¿Qué pasó? Pues mire, aquí se ve como una ambulancia pasa. Vea, párelo ahí, párelo ahí, párelo ahí. ¿Listo? Otra vez, un poquitico más atrás. Allá se ven los de la ambulancia viniendo. Listo, vuelva. Pare ahí. A la derecha viene otra ambulancia. ¿Sí se dan cuenta? Cuando esta ambulancia que viene en contravía, la que va aquí a la derecha, se le mete a la de bomberos que va por la izquierda y la de bomberos sin querer se lo tropezó y tenga. Voltió la ambulancia. Ahora pónganme además adelantico del otro video. Por la imprudencia de los tipos de la ambulancia de Sismedi 25-7 que como carroñeros mostraron lo que son y se le metieron, se vinieron primero en contravía violando el Código Nacional de Tránsito. Vea, ahí se ve cómo se viene y de la que está aquí a la derecha de sus televisores se le mete a la otra que va bien. Y vea, quedó volteada esa ambulancia cuando iban a atender un accidente. Hombre, ¿qué vale eso que quieran ganarle a los bomberos cuando los bomberos no prestan sino un servicio humanitario? Ellos no cobran nada, pero las ambulancias como si quieren cobrar todo y sacarle la plata al sodas, pues vea, resultaron volcados. Ojalá ya tomen cartas sobre el asunto porque gracias a Dios aquí no hubo muertos. ¿Qué tal que hubieran arrollado un motociclista, un peatón, un niño o un abuelo por culpa de estos miserables que aparentemente dicen que van a salvar vías, pero son unos criminales completos? Siempre tenemos afán, pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más. Por el exceso en la velocidad, Ana no podrá graduarse, no se casará y nunca será mamá. ¿Podrías vivir con esa culpa? Bájale a la velocidad. Es muy simple. Cuando restas, haces menos. Cuando sumas, haces más. Cuando construyes, haces más por Colombia. Cuando destruyes, todos perdemos. Somos muchos más los que queremos construir. Somos muchos más los que queremos más Colombia. Porque por Colombia todo se puede. el futuro es de todos. Saludos para Primo Cáceres, Alicia Orejarena, Arelis Recicladores, Arelis Recicladores de Guilón. Dice, Buenas noches, vos eres mi favorito. Para mí, Miriam Rodríguez, fiel televidente de Impacto. Para los que están compartiendo, necesitamos que compartan, compartan, por favor. Elce Díaz, desde Francia, Elce, Miriam Campos, Lorenzo Bautista, búsquenme la bandeja, ¿cómo es? Bandeja Paisa, que fue lo que comí yo hoy para ponerlo ahorita. Lorenzo Bautista, que está compartiendo, gracias, tío. Darlin Restrepo, Antonio Toño Vargas, que está compartiendo también, lo mismo que está compartiendo, uh, los tíos Lorenzo Bautista, Eligia Licopita, que nos están compartiendo. Juan David, gracias, Juan David, que está compartiendo. Juan David Bautista, Bautista Gómez, Toño Vargas, ya lo dijimos que está compartiendo, uh, Toño, bien bacano, hermano, como que no ha parado de compartir, este Toño es un berraco, hermano, qué bendición, se lo va a bendecir mucho más, Dios Todopoderoso, le devuelve mil veces de veces, a los que me ayudan en esta tarea de compartir, que comparten en todos los grupos, en todos, en todos los grupos de Facebook, están compartiendo. Bueno, hoy que almorcé, hoy almorcé, está deliciosa, donde es a Paisa, vea, con tremendo chicharrón, tostadito, carnudito, como se ve allí, vea, yo me comí, claro que yo me comí, fue la de la esquina de la izquierda, que tiene más carnecita, aguacate, huevito frito, arepa, arroz, tajada de plátano maduro, chorizo, y además, ¿cómo es que se llama? Frijolitos, oiga, la bandeja, mejor bandeja Paisa, me la como aquí, en restaurante Mi Viejo Sazón, en la Concordia, en la Carrera 22, con calle 50, frente al parque, frente a la parada de Metrolínea, vamos con noticias, noticias que son, en la localidad, no, en la ciudad de Medellín, los de la reserva activa, y yo los apoyo también, ¿es la 7? ¿No está? ¿Esa no está? Ahí nos toca pasarlo, voy a ponerse, y la busco ahora, pero los de la reserva activa, de Medellín y Bogotá, y los empresarios, no queremos que destruyan las propiedades, que destruyan las vitrinas, que destruyan los negocios, no queremos que destruyan carros, que lancen bombas incendiares a la policía, que pinten las paredes, que dañen las ciudades, el próximo paro del 21 de noviembre, y los van a enfrentar duro, aquí es todo, la policía ya está en acuartelamiento de primer grado, el ejército también el pasado fin de semana, comenzó con eso, el presidente dice que, garantiza el derecho a la protesta, pero no el vandalismo, así es de que grave la joda hermano, pero bueno, vamos con la 9, mejor y ahorita pasamos la 8, Danielita, a propósito de la protesta, unos estudiantes de la UIS, se la dieron de muy arrechitos, dice que ir a marchar por el agua, ¿qué han hecho los estudiantes de la UIS, para conservar el agua? Digo yo, nada, ¿qué han hecho los campesinos de Suratá, de Matanza, de California, de Betas, para conservar el agua? Todo, ellos son los que cultivan, respetando las normas, ellos son mineros tradicionales, que no envenenan las aguas, la megaminería, sí, de Minesa no se puede dejar, ni de las otras empresas, que quieren explotar al cielo abierto, no, pero bueno, escuchemos, vamos al primer video, donde se la dan de Arrecho, y mostrando cosas, y ahora como lo pararon, la raya los campesinos, estoy llegando a Betas, al Suratá, y ahora, los comuneros de la Universidad Industrial de Santander, y demás universidades de Bucaramanga, salimos el día de ayer, desde la sede central de nuestra alma mater, en defensa del territorio, y sus recursos hídricos, nosotros, nos dirigimos a, hoy no respetan, hoy no respetan, ¿cierto? y si no, no tienen voluntad, no tienen voluntad, y nos siguen, nos siguen demostrando, que nos van a atropellar, ustedes en este momento, tienen el respaldo de la autoridad, ¿cierto? hoy, tienen el respaldo de la autoridad, pero mañana no lo sabemos, y por eso le decimos, no queremos, nosotros, no se confiere, 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 ¡aceleremos! ¡aceleremos! ¡amuchemos! ¡no se confiere, más rápido los de atrás! ¡no vamos! ¡no la dejo! Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13, y en la concordia, en la carrera 22-49-23, local 1, recuerde, en que enriquezos, solo para los que comen bueno. Venimos con noticias, vamos a saludar a los televidentes que están prometidos en compartir, vamos a saludar a Mauricio Suárez Millos, a Mauricio Parada, ¡ay! no olviden que en cabeceras enriquezos tiene una sucursal que se llama Quesos Tiago, Quesos Tiago está en la carrera 31-52-58, local 2, ubicado al lado del restaurante La Frijolera, pero solo para los que comen bueno, que comen capón, jamón, queso de cabeza, pechuga de pollo rellena, la que me comí Henry, espectacular esa pechuga, ahora que ni se diga, las arepas de choclo muy ricas, el queso mozzarella, ya ahorita fui a comprar el queso de Anita, compré el queso, ¿cómo se llama?, queso reinoso, que no trae grasa, y este queso de arcabuco para comer con cuca negra, como la que le gusta a Daniela, y ¿qué sos Tiago?, en donde está, repito, la dirección, en la calle 50, ¿qué perdón?, la dirección, carrera 31, número 52-58, local 2, vamos a saludar a más televidentes, que esta hora están en la sintonía, Mauricio Suárez Millos, desde el Gaitán, Areis, el reciclador de Giron, gracias, gracias, Milena Niño, saludos de plantillas anatómicas, ah, que bien Milena, claro, vamos a probar las plantillas, a ver cómo es que están, persona como tú, es que leí de ese país, me dice, Areis recicladores, le dieron un saludo para todos mis amigos recicladores, que protegen el medio ambiente, y que debemos ayudar desde la casa, de nosotros debemos separar la basura, no como hace Daniela, que bota el papel higiénico con las botellas de gaseosa, no, eso es aparte, y las toallas se botan aparte, todo lo de reciclar es aparte, y lo que es basura, aparte, hagamos las cosas correctas, y ayudemos a limpiar este planeta, como nos ayudan los recicladores, Miriam Martínez, que está en la sintonía, que no se pierde el programa, Robert Castro, felicitaciones por el noticiero, desde Francia, él C. Díaz, José, usted me hace dar hambre, a las 3 de la mañana, sí, claro, en esta hora en Colombia son las 9 de la noche, 39 minutos, y en Francia, son las 3 de la mañana, 39 minutos, Emperatriz Martínez, que está en la sintonía también, vamos con noticias, noticias para todos los televidentes, que a esta hora están con nosotros, en Florida Blanca, ah no, vamos a hablar así con la noche, el reten ilegal, que denuncia este señor, en el barrio, como es Villabel, se da cuenta uno de la ignorancia, de la gente, que dice que reten ilegal, quien dijo que la ley, los policías o las autoridades, tienen retenes ilegales, y retenes ilegales, es lo que hacen los ratas, los delincuentes, los policías cumplen con su deber, y si no les gusta que la policía los pare, pues nada, y ahí dice que acusaron, que un señor dice que recogió, le dio plata a los policías, pues si dio eso, usted tiene que denunciar, pero yo no creo, lo que pasa es que la gente, como que es una vaina contra los policías, cuando, y ahí sí, cuando aparezca un rata, cuando les estén atracando, les estén quemando la casa, les están jodiendo algo, no llamen a la policía, llamen a Superman, para que los defienda, escuchemos la denuncia. Vamos, quiero denunciar a esta patrulla, que está haciendo, un reten ilegal, aquí en la vía antigua, hacia el Carmen, totalmente ilegal, sin conos, le toman foto a la ciudadanía, y los extorsionan, porque ahí está vimos pasar el plata, el número de la patrulla, es 311768, entonces, cabítoma, que tengan información de esta. Muy bien, saludos, o sea, ya saben ustedes, esta gente, hay gente así, que denuncia a los policías, por esas vainas, nunca llamen a la policía, cuando les estén atracando, llamen al super ratón, llamen a Chapulín Colorado, que con el chepote chillón, los defiende, pero no llaman a la policía, para que los defienda, porque, para esa gente, la policía, como que no vale, no valoran el esfuerzo, de nuestros uniformados, de nuestros hombres, que ayudan a controlar, y que las embarres, si va para la cárcel, pero los policías, por favor, debemos protegerlos, debemos ayudarlos, y ser solidarios, y más este 21 de noviembre, que van a hacer paro, debemos nosotros, estar al lado de las instituciones, si o no, presidente renegado, que esta hora está la sintonía, y por allí me mandó, saludos al sargento, Manuel Velásquez, de Bomberos de San Gil, que está sintonizándolo, muchas gracias sargento, y bien por la información, me quedé esperando el video, donde ustedes, rechazan, o dan la claridad, la versión, sobre lo que ocurrió, en, ¿cómo se llama? lo que ocurrió, en San Gil, con esa ambulancia, esperamos, estoy esperando, que ojalá mañana, si pueden enviarme el video, yo se los agradecería inmensamente, porque no podemos permitir, que, los delincuentes, sigan haciendo de las suyas, como si nada, los carroñeros, y actúan como delincuentes, y violan, las normas de tránsito, se meten en contravías, y hacen lo que quieren, no señor, las cosas son como son, y hay que hacerlas, los bomberos son organismos de rescate, que también debemos apoyar, voy a saludar, en este momento, a los amigos de Carnicol, a Giovanni Rojas, a Mechas, de la Carrera 15, que están en la sintonía, también voy a saludar, a Samuel Hernández, de la droguería, La Rebaja, en cabecera, Oclima, con Guzmán, y a su señor esposa, doña Emperatriz, que les gusta lo de mi viejo sazón, en el barrio Caracolín, Luis Carlos Martínez, Ingrid Martínez, a mi amigo, los que van a comprar las gafas, en óptica, ah no, perdón, en óptica Ojo 20-20, tenemos la imagen, ahí Danielita, un amigo nuestro, fue a comprar los lentes, aprovechar y compró, no solo el kit, de lentes removibles, y transferibles, como es eso, sino también compró, las lentes para ver de cerca, actualizó, su visión, su visibilidad, porque se hizo el examen visual gratis, compró las gafas, para ver de cerca, y aparte compró las, para ver de lejos, y aparte compró las gafas de sol, formuladas y todo, que verra que era, ¿no? ¿Quién es él? A ver Danielita, no, la persona que está en la continuidad de hoy, don, ay caramba, este es un amigo que vive en el Alfonso López, y que nos encontramos en el paseo del comercio, en, que estaba comprando, tica Ojo 20-20, mientras tanto, yo voy a saludar también, a más televidentes, a gafas, a Luis Torres, de la carrera 15, al paisita, que también está en la sintonía, por supuesto, en Santa Ana, Henry, en la señora que va a comprar, el Henry Queso, me la encontré, le he tomado la foto, a doña Marta Sabogal, doña Marta, qué placer saludarla, no, no encontró la imagen Daniela, vamos con noticias, está la continuidad de hoy, bueno, ah, sí señora, claro, Simeón Orozco, compró el click, de lentes formulados intercambiables, el kit, no el click, sino el click, de lentes formularios intercambiables, muy bien, felicitaciones a mi amigo Simeón, tomándose un tinto, para que vean cómo es la atención, buenísima ya, en, óptica Ojos 20-20, ahora sí, en Suratá Santander, ya lo pasamos a Bucaramanga, atascado en las escaleras eléctricas, hay que tener mucho cuidado con los niños, papás, cuando vayan a un centro comercial, no los dejen solito, vea, un niño quedó atascado, en una de las escaleras eléctricas, del centro comercial en Cacique, gracias a Dios, los guardias de seguridad, y el personal del centro comercial, llegaron oportunamente, y lograron, sacar el pie del niñito, sin causarle ningún trauma, sin causarle ningún daño, solamente tuvo, algunos pequeños moritones, y unos pellizcos, pero no tuvo ninguna fractura, gloria a Dios, con ese niñito, que quedó atrapado allá, en las escaleras, del centro comercial, el Cacique, en Bucaramanga, hay un pollo delicioso, el que yo pido, a la bróste de asado, me vale lo mismo, 13 mil 999 pesos, en, la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia, Campohermoso, pida lo domicilio, 652 43 90, o si no, también puede pedirlo, en Bitpollo, en San Francisco, subiendo por el Boulevard Bolívar, aquí en toda la esquina, de la carrera 23, está Bitpollo Boulevard, para que usted, con la señora Nora, con Luis Carlos, compre los pollos, ahí los pida a domicilio, 634 28 21, o 300 452 76 30, noticias, en Bucaramanga, este par de fleteros, le venían escapando, a la policía, yo quiero que pase la foto, del de, que también se la posee ahí, este fletero, mírelo, si quiere démele zoom, y mientras usted cuadra el zoom, muéstrame el video, la policía, los traía encañonados, de cabecera, los venían persiguiendo, bajaron en contravía, se metieron por la carrera 20, por la calle 36, por la carrera 19, también se metieron en contravía, los policías, les traían apuntando, pero los policías, no le disparaban, le decían que se tiraran, pero este es un reconocido, delincuente, que ya ha cometido, varios atracos, varios delitos, la policía, todavía no nos ha mandado, el prontuario, pero ya nos dijeron, que tiene muchos antecedentes, este delincuente, que era el que venía, como parrillero, de una moto, de cual moto, de una Ñere X, si ustedes han visto esta moto, que Daniela le va a poner ahora, está en la carpeta de fotos, si no me equivoco, Danielita, bueno ahí está, no bueno, ahí cuando, escuchemos el audio, escuchemos el audio, mientras usted busca la foto, como es que la policía, después los capturó, ahí la carrera, calle 41, con carrera 19, 20. Se oyó a la policía, la policía los cogió, unas ratas, se oyó a la policía, se oyó a la policía, se oyó a la policía, la policía los cogió, los mando para la policía. Bueno, esta es la motocicleta, una Ñere X, de placas AYL 46B, esa moto ya está comprometida, en varios delitos, en varios retracos, ¿quién venía conduciendo la moto, Daniela? Esa moto, la venía conduciendo, un rata, que es de camisa, de camisa roja, de camiseta roja, no, este era el fletero, que llevaba el arma, y que iba como parrillero, y el otro, es de camisa roja, o si quieren pónganme el video, ese que se ve rojo allá, que lo tiene la policía, y capturado ese otro allá, déjelo a rodar, para que le vean la carita, ese miserable, ese otro, ese rata que iba manejando la moto, el de la Ñere X, era ese, ese que está ahí, ahí lo ven ustedes, perfectamente, para que lo puedan observar, que muy bien, por nuestro reportero de impacto, no digo el nombre, pero viene amigo, excelente, patrullero de impacto, que está en la sintonía, es como el patrullero de impacto, en Ocaña, Freddy Márquez, que también nos está sintonizando, muchas gracias, vamos con más noticias, que tal esto, en la ciudad de la Real de Minas, el sábado, el domingo, una mujer borracha, venía conduciendo su carro, estaba un señor, parado, con su motico, porque ya era las 10 de la noche, 10 y 20 de la noche, o 10 y 30, como que era, fue la hora del accidente, cuando estaba parado, con su motico, ahí frente al puesto, donde la esposa, trabaja vendiendo chance, tenían tres niños, se llama Jorge Villamizar, de 39 años, el señor, era diseñador, con el trabajo de él, y con lo que ella, se ayudaba en la casa, podían darle educación, alimentar, pagar servicios, pagar arriendo, y ver por sus dos, tres hijitas, tres hijitas, que ahora quedaron huérfanos, acuerda la mamá, que vende chance, por Dios, hay que ayudar a esa familia, para el sepelio, para las niñas, ahora en diciembre, los regalitos, el trauma tan tremendo, de no tener a su papá, en enero, para no tener los cuadernos, hay que ayudarle, de alguna manera, vamos a ver, cómo ubicamos el teléfono, y cómo podemos canalizar la ayuda, pero mire, ese accidente que ocurrió, dice que la policía, manejó la escena del crimen, y la alteró, yo no creo que haya sido así, la que iba manejando el carro, era una muchacha, dicen que menor de edad, que iba borracha, iba con otra menor de edad, que tan pronto ocurrió el accidente, la que iba como copiloto, se pasó y se hizo cargo, como si ella fuera la que estuviera respondiendo, y ahí van a ver ustedes, una señora, y otro señor, que son las mamás de los muchachos, que llegaron ahí, a cambiar la escena del crimen, y dice la berraquera, la gente quería, hacerle azonada a la policía, escuchemos. Bueno, que llegaron con la plata, llegaron con la plata, y llegaron con la plata, y dejemos irla, porque llegó papi y mami, ay, cómo sabe, bueno, aquí la comunidad le hace fuerte, reclamamos a la policía, que si fue que le dieron plata, que por qué, dejan, y a los de tránsito, que por qué dejaron que, una persona llegara, después del accidente, y sacara el trago, sacara las botellas de licor, que había dentro del carro, que limpiara la sangre, que había también dentro del carro, que limpiaran todo, por fuera del carro también, y que, y hubieran hecho el cambiazo del conductor, porque la persona que iba manejando, que se presentó, no es la misma, que se quedó después del accidente, porque la que iba manejando, se voló, sigamos escuchando, y creo que hay otro video también, donde la policía, la gente le reclama enartecidamente a la policía, bueno, ustedes ven ahí un señor entre los policías, un señor de gafitas, y una señora allá como mechudita, como rancho de plumas, pues vea, esos al parecer, son los papás de la niña, que venía manejando borracha en carro, fueron los que al parecer, escondieron la niña, que llegaron y limpiaron la escena, y la policía los quería linchar, también porque, fueron los que, alcahueteando a su hija, fueron los que querían hacer de la suya, vea, y ahí esa otra muchacha, la que está de negro, es la que se quería hacer pasar, como conductora de carro, y ella no fue, ahí está el sargento Landini, de su comandante, de la policía de tránsito y transporte, escuchamos lo que sigue diciendo la comunidad, porque da piedra a eso, de verdad, que el señor murió, el señor se lo llevaron vivo para la clínica, pero al llegar a la clínica murió, y ese señor dejó, tres niñitas huérfanas, por Dios, que me da dolor, y a su esposita, que ven de chance, que se ayudaba con las cositas de la casa, y a las 10 y media de la noche, él iba a recogerla, él era diseñador, que dolor tan grande, escuchemos, y a esas personas, vean los que llegaron a alterar la escena de clínica, en Santandería de Cascos, pensamos en usted, amigo motociclista, ven, trae tu casco viejo, y llévate un bono, por la compra de un casco certificado, recibimos todas las tarjetas, además, crédito para tu casco, o accesorio, en tan solo 15 minutos, solo aquí, en Santandería de Cascos, Ford Plus, y Chipichape, del 14 al 18 de noviembre, este casco es hasta hoy, es hasta hoy, era hasta hoy, mañana hay un plazo, me dice que todavía el fin de semana, puede haberla cambiatón, si usted puede, ir a cambiar el casco, de su motocicleta, el casco que tiene, creando como un criado de piojos, de caspa, no nunca lo lava, que se lo cambien, por uno nuevo, más barato, y se lo reciben el viejo, como parte de pago, este fin de semana, hubo ganadores en la discoteca, en rumbeando, ahí como rumbe a Daniela, vea, Daniela como brinca, como un chulo, ahí está, en la excelente animación, todo lo que hay música, de la discoteca del Venado, y ahí resultaron ganadores, ahí está a la izquierda, mi amigo Ferchito, y el animador, y el DJ, está otra señora, que ganó en la discoteca del Venado, usted dice que va a cumplir años, que su familiar, o que usted cumplió años, pues para que se evite, que le ensucien la casa, que usted tenga que comprar torta, no vaya, la torta se la dan gratis, a todos los que, a los que vayan en la mesa, a celebrar el cumpleaños con usted, luego le dan la acelerata de mariachis, todo en la discoteca del Venado, de la carrera 33, esos son todos los ganadores, ya los pasamos todos, bueno, no quedó ninguno, vamos con más noticias entonces, noticias que son en, ¿Quirón es esa? perdón, me perdí, ah no, esta es la, esta es la guerra del centavo, este NAS, usted se imagina, que esa vía girando Bogotá, que hay unas curvas así, unos abismos tremendos, dos bucetas, peleando en la guerra del centavo, adelantándose uno al otro, cerrándose, mire aquí lo que ocurrió, ese video fue grabado directamente, por los pasajeros, quienes le pidieron, al chofer que parara, que parara y los bajara, porque escuchemos desde el video, desde el comienzo otra vez, de la flota San Vicente, de la misma empresa peleando por pasajeros, por pasajeros, como la ven, el conductor de esa buceta, de la empresa San Vicente, en la vía Tocaima, Girardot, Bogotá, puso en riesgo de los pasajeros, el video fue grabado, por uno de los pasajeros, donde además, se escucha como tres personas, insultan, y agreden al conductor, por su brutal manera de conducir, obligándolo a detenerse, para así poder bajarse, de esa buceta, y certifico intermunicipal, instalar la denuncia, ante la policía, y con este video, se le puede ir hondo, yo lo metería, por tentativa de homicidio, voy a saludar a unos televidentes, que a esta hora están en la sintonía, muchas gracias, y a los que me critican, y dicen cosas así, cosas estúpidas, yo creo que fue el que grabó el video, en la cumbre, para mí que son amigos de los ratas, porque aquí le doy duro a los ratas, y a los infractores, o es un rata o un infractor, los que hablan ahí, ustedes ya los tienen identificados, Empera Martínez, que está en sintonía, que dice, José, estamos en contacto, Rosita Abreu Merchal, hola señora bonita, un placer saludarla, en la vereda Bericute, a ustedes, a sus hijas, y a sus yernos, y todos los muchachos, a un Pati Pertelz, José, yo si marcho, porque en el 2003, tengo que pagar más impuestos, y además, yo no sé, pues yo, si la marcha fuera, solo marcha, estaría bien, si la marcha fuera, solo protesta, lo que no me gusta, lo que anunciaron, que van a quemar, que van a dañar, que van a pintar, en eso sí, y como quiere que la gente marche, en un futuro, Dios mío, Jonathan, ¿quién es el otro? Gerson Vargas, que también está en la sintonía, ah bueno, el que actúa como un delincuente, aquí es Jonathan Forero, ¿será que es amigo de los ratas? ¿será que es rata? ¿qué será ese tipo? Gerson Vargas Rincón, dice, hagan las cosas bien entonces, sí, sí, es cierto, ya, a Reis Recicladores, gracias, y mil gracias por apoyarme, José, Carlos Duran Moreno, Dios te bendiga, siempre en sintonía, desde Ocamonte, de Santander, muy bien, cerca San Gil, un placer saludarlos, a Viviana Gallardo, también Hernando Méndez Rodríguez, renegado, bien hombre, Pablo Alirio, se unió Pablo Alirio, Chepe Noviembre, ¿qué crimen sepa, sepa, como no entiendo, homicidio culposo, no sé, primero que todo, escriban bien Alan, no escriban estupideces, ahí por escribir, Alicia Orejarena, José, eres una persona, buen corazón, Dios te bendiga, Saludo Motero, bueno, vamos con otras noticias, tenemos, voy a saludar a unos amigos de, ¿cómo se llama? del Hotel Gran Horizonte, a Don Antonio, el Hotel Gran Horizonte, que queda al lado de la cazuela de Roger, donde el domingo estuve comiendo, delicioso, una sierra frita, bien frita, deliciosa, en la cazuela de Roger, y ahí al lado de la cazuela de Roger, está este gran hotel, eso mañana, para que vayan a almorzar, a ver si quieren, y en la calle 54, 17 B27, está el Hotel Gran Horizonte, donde hay ambiente familiar, habitaciones amplias, nuevo, ventilador, aire acondicionado, wifi, teléfono, televisores LED, parqueadero, lavandería, ahí de todo, no me puso la tarjeta, Daniela, del Hotel Gran Horizonte, la tarjeta que le mandé, esta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No alcanzó a bajar? ¿Cómo así? Bueno, ahora lo vamos a hacer, vamos con más noticias, también saludo para los amigos de Remontadora Fabián, se me olvidó el nombre, por Dios, escríbame, amigos de Remontadora Fabián, que están sintonizándonos, arreglo de bolsos, correas, calzado, maletas, cambio de cierres, costura de plantilla, ribeteado, todo para la industria de la zapatería, y de la confección, lo hace Remontadora Fabián, calle 33, 12, 17, en el centro, saludos para Rosita, para, ay, se me olvida el nombre, de mi gran amigo, el socio mayor de Fabián, bueno, él está en la sintonía, Rondón, 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 yo me acordé por lo menos del apellido, un placer, vamos con noticias, ah, porque si usted quiere, es una buena noticia, andar bien peluqueado, con bien presentado, bien elegante, con los mechitas, con los rayones, en la calle 45, primero a occidente, 08, peluquería Royal, de Laurita Campos, en el barrio Campo Hermoso, el corte mañana para caballero, solamente vale 6 mil pesos, para niño caballero, con un barbero profesional, noticias, en Bucaramanga, con que voy, que estoy más perdido que la, ah, ya, este es en el barrio Los Cámbulos, en Girón, dos ratas, mire como llegaron el viernes, a ese, a ese fruber, del barrio Los Cámbulos, mire lo que va a hacer uno, uno supuestamente, pide cotización, para un mute, mientras está aparentemente, afuera cotizando el mute, llega este otro rata, mira que se va a robar, que se puede robar, mira para todos lados, mira quien lo está viendo, cuando se da cuenta, que hay una cámara de seguridad, grabándolo, entonces, mire lo que va a hacer, se hace loco, y se va a que, mire, mire que hace que va a robar, el otro está, dice que cotizando lo de un mute, cuando se da cuenta, mire, que una cámara lo está grabando, se hace loco, y mira los helados, entonces la pelada le dice, bueno, usted que es lo que quiere, y lo sacó corriendo a estos ratas, en el barrio Los Cámbulos, de Girón, que iban en una moto, usted quiere, tener un buen negocio, hay este local, que puede ser para venta de zapatos, en el centro comercial Palamá, en la entrada de la carrera 16, con calle 37, casi en toda la entrada está, ese local, lo vende inmobiliario, del cacique, llame si quiere comprar, para tener una buena inversión, en diciembre, 778-09, o, algo así, 316-522-0703, para que haga una buena inversión, un buen negocio, a sus hijos, a su esposa, ahora que salen de vacaciones, noticias, noticias, que son, carajo, esto es, en Cali, si señora, la policía capturó, dos pequeñas ratas, quienes hacían estos ratas, según lo que hacía la policía, que se infiltraron, metían la droga, entre las paredes, hacían hueco en las paredes, hueco en los árboles, huecos en el piso, y ahí era donde escondían la droga, los pequeños, en pequeñas dosis, las ratas pequeños, menores, de la banda Los Topos, los capturaron, por vender vicios, los alrededores de colegio, y centros deportivos, del barrio San Luis, tenemos el final del video, donde los capturaron, no, no, no aparece, bueno, aquí es cuando siguen distribuyendo, y vendiendo droga, los de la banda Los Topos, y aquí cuando, la hacía parte, hasta la vieja, la mamá era la que también vendía, ahí los capturaron a todos, con cigarrillos, con plata, cigarrillos de marihuana, de bazuco, de perica, a todos, a las viejas, a las tías, casi todos eran familia, a todos, hasta los sobrinos, a todo el mundo, los capturaron ahí, de la banda Los Topos, en la ciudad de Cali. Mega Promoción, 13 mil 999 pesos, un pollo asado de la bróster, oiga, ¿dónde es eso? Pues en la calle 45 primera, perdón, bajando, pues por la 45 media cuadra, antes de llegar a la iglesia del Mutis, al asado de la bróster, papa, cocida, sopa y arepa, por solo 13 mil 999, o, en, Big Pollo Boulevard, subiendo, ahí, Big Pollo Boulevard, en el, con carrera 23, Boulevard Bolívar, con carrera 23, subiendo, antes de llegar al mesón de los pícaros, ahí, está Big Pollo Chicken, para que usted compre también, muéstrame el video, en donde están los precios del pollo, los precios del pollo de Big Pollo Chicken, más adelante, más adelante, más adelante, donde se dan los carteles del pollo asado, ahí, pollo al carbón con papa y arepa, allá vale 14 mil 999 pesos, vale mil pesos más, y el pollo a los rostros, ¿cuánto vale? vale 17 mil, o sea, cuatro mil pesos más, vayan, todas estas delicias, lo venden en Big Pollo Boulevard, ¿alcanzamos o dejamos allí? Bueno, vamos con la última noticia, entonces, esta noticia es en Bucaramanga, otra vez, volvieron a robar la banda de ratas, que se hacen en la calle 61, en las barberías, en las, esta es la ferretería, bueno, estas dos viejas, son las, las campaneras, son las que llegan a entretener a los empleados, que sí, que mire, semejante gordos y con ratas gordas, que van a caber, el que les va a caber el trasero, en un sanitario de esos, y que a mirar un sanitario de esos, pero yo ya sabía lo que se iban a robar, el tipo, mire lo que tiene ahí, el tipo tiene una bolsita, cierto, aparentemente, es un paquete de pañales, Tena, los que lleva ahí, un paquete de pañales grande, y mire, lo que, que debajo del paquete de pañales, eso es un hueco, ahí no lleva nada, eso es un hueco, las viejas están entreteniendo, las dos viejas, las dos ratas gordas, contra la rata vieja, ese cucho que va a estar allá, que es el que roba, las otras viejas se entretienen, 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 si quieren pónganme al final del video, para no ser tan canzón, y mire aquí como las viejas se vienen, dizque a preguntar, y decirle al empleado que mire para otro, y a la otra le va cantando la zona, ahora mire el cucho, lo que va a hacer la rata cucho, abre la bolsa, cierto, lo que lleva por debajo, que aparentemente, dizque un paquete de pañales, Tena, viejo me hace popó los calzones, viejo puerco, y mire, se lo pone al rollo, de cable, de parabólica, y se lleva el rollo tranquilamente, y las viejas ratas salen como si nada, si vieron, miserables, bueno mañana les vamos a presentar más noticias, no se les olvide que, todas las noches en impacto, usted puede darle, me gusta a la página, impacto José Velázquez Pereira, en su Facebook, vamos y le digo como, Daniela Aguilar, entra usted a su Facebook, escribe José Velázquez Pereira, cuando usted en la página, le da ahí, donde está el círculo rojo, y la flecha me da me gusta, baja, busca el video en vivo, cuando está el video en vivo, ahí le da play al video en vivo, luego, baja a la izquierda, la parte de abajo, su celular, donde está la flecha, y dice compartir, y luego va a la derecha, de la pantalla del celular, después de compartir, y comparten todos esos grupos, para que, más personas, más gente vean este noticiero, Daniela Aguilar, estuvo en el control máster de emisión, con Daniela Salcedo, en la asistencia y en el sonido, Daniela Felipe Alvarado Velázquez, en las redes sociales, lo que pasa en Santander, el cabo, Nelson Becerra, Carlos Bedoya, Julián Pacheco, Nicole Chacón, Jorge Torres, Paola Rincón, en todo un equipo de profesionales, aquí con la dirección, de José Velázquez Pereira, les decimos, feliz noche, saludos moteros, Dios me los bendiga, chao, dos al pecho, uno arriba, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia, y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira, y el transporte, eté de la familia. ¡Hejges! ¡Me Hejues! heap慢ado, anuncios moteros,